¿Qué es la teoría de la experiencia? ¿Qué es la teoría de la experiencia? ¿Qué es la teoría de la experiencia? Pues bien, terminé en el año de 1980 mi tesis, digamos los cursos los terminé desde el 79, pero en 1980 concluí un trabajo de tesis de la licenciatura en física que versaba sobre el tema de la teoría relativista de transporte. Este tema es un tema que tiene que ver fundamentalmente con teoría general de la relatividad de Einstein, el cálculo tensorial que se emplea para el análisis y el estudio de las atmósferas estelares. Un trabajo que me dirigió un profesor encantador, el doctor Marcos Rosenbaum, que en ese entonces era director del Centro de Estudios Nucleares allá en la ciudad universitaria. Hoy ya se llama Centro de Estudios Nucleares el Instituto de Estudios Nucleares. Pues bien, el doctor Rosenbaum me había dicho desde antes de que yo concluyera mi trabajo de tesis de licenciatura que él deseaba que yo me fuera a hacer mi posgrado a la Universidad de Texas. Eso a mí me producía un conflicto mayor por una serie de prejuicios personales que yo había desarrollado a lo largo de mi licenciatura. Para empezar, a mí el estado de Texas, en Estados Unidos, no me evocaba más que vacas, cowboys y mucho estiércoli, posiblemente mucho dinero también por el petróleo, pero no me evocaba en absoluto nada relativo a la vida académica. Entonces, cuando a mí me decía el doctor Rosenbaum que me convenía irme a Texas, realmente yo sentía que me estaban mandando a la isla, el diablo, no tenía nada que hacer allá. Mi sueño más bien era irme o a Princeton o al MIT, al Massachusetts Institute of Technology, en caso de irme a Estados Unidos, pero no a Texas definitivamente. En fin, yo tenía la esperanza de que en los meses que me restaban para terminar mi tesis de licenciatura, eso se iba a arreglar y finalmente yo me iría al MIT o a Princeton o a Berkeley, pero definitivamente no a Texas. El hecho es que, a pesar de que yo había mandado mis papeles al MIT, no tenía respuesta. Frente a la presión que me estaba ejerciendo el profesor Rosenbaum, pues me dijo, tuve que mandar mis papeles a Texas. Él tenía interés que me fuera a Texas porque, bueno, él conocía mucho mejor que yo cómo estaba la situación académica allá y él quería que entrara en contacto con algunas de sus amistades. Una de ellas, el profesor John Archibald Wheeler, uno de los tres autores de esa llamada Biblia Negra, que es un libro enorme sobre gravitación, había hecho su tesis doctoral con Niels Bohr. Entonces, él quería que yo entrara en contacto con ese mundo de la alta física. Y yo sabía, para el año 1980, que sí, en efecto, tres años antes, se había llevado el premio Nobel en química, un profesor llamado Iria Prigurín, que no estaba yo muy seguro si era ruso, belga o francés o alemán, no salía yo muy bien, no estaba realmente yo muy enterado. En mi judícula de la formación como licenciado en ciencias físicas, la verdad, nunca se me habló del tema de la complejidad como tal. Bueno, sí se abordaron asuntos ligados a la complejidad, o no sé, como la mecánica estadística, en fin, pero nunca se nos habló del caos, ni de las estructuras disciplativas, ni nada de eso. Porque entiendo, en ese momento estaba en pañales el tema, y pues en una licenciatura, en física o en lo que sea, lo que se tiende a abordar son las ideas más generales y mejor establecidas. Entonces, bueno, eso es todo lo que yo pensaba de Iria Prigurín. Cuando me llegó la respuesta, muy rápido, por cierto, en tres semanas, de yo haber enviado la solicitud para ingresar a la maestría, al plan de maestría en la Universidad de Texas, en Austin, a las tres semanas me llegó la respuesta de que yo estaba aceptado. Bueno, yo sentí que me había caído no sé qué plaga en mi milpa, y qué desgracia, voy a tener que ir a Texas. En fin, yo llevaba abrigado en mi corazón, y en secreto, porque no desea que el profesor Rosenbaum se vaya a enfadar conmigo, si yo le digo que más adelante, estando allá en Texas, si me llega la aceptación al MIT, yo me voy a Massachusetts. Y ya está. En fin, mi modo. Pero, mientras tanto, pues, tendré que irme allá con los cowboys, allá a Texas. Me fui, y, de hecho, la víspera, antes de salir para allá, un amigo de allá del Centro de Estudios Nucleares, me dijo, oye, por cierto, ¿sabes tu pomposo que allá en Texas va de vez en cuando, no sé si tenga una plaza, esté trabajando allá, el profesor Ilya Prigusum? ¿Ah, sí? Bueno, realmente yo, más bien traía en la mente a Wheeler y a otros personajes, ¿no? Además, ya también me acaba de enterar de que el recién flamante premio Nobel en física Stephen Weinberg también estaba ahí en Texas, bueno, eso me llamaba la atención, pero como que yo no era eso lo que me movía. A mí me interesaba más un ambiente académico, ¿no? Entonces, yo iba con el prejuicio de que Texas no me iba a dar eso, ¿no? Cuando llegué a Texas me llevé la enorme sorpresa de encontrar un campus universitario muy bello, enorme. De hecho, ahí me enteré que era la universidad con más estudiantes de la Unión Americana, con 50.000 estudiantes, nada comparado con la UNAM, pero para los estándares de las universidades estadounidenses es enorme, 50.000 estudiantes, por lo menos en esos años, y un ambiente muy interesante, desde luego con el calor tejano, ¿verdad?, que era bastante agobiante, pero, en fin, llegué allá, yo seguía abrigando la esperanza de que el MIT me respondiera, y todo iba en ese tren cuando sucedió algo inesperado y muy desagradable. Yo me había ido con una beca de aquí de México, no de la UNAM, sino de un centro que se dedica a dar becas para la investigación, y a los 10 meses más o menos, 9 o 10 meses de estar allá en Texas, de pronto ya no me llegó mi remesa, que me llegaba cada mes, que era una cantidad bastante exigua, pero lo suficiente para no morirme de hambre y pagar la renta de un cuarto. En lo que era la colegiatura, pues, esta institución se encargaba de pagar la colegiatura, que era muy elevada, andaba rayando unos 10.000 dólares al semestre. Entonces, de pronto, me llaman de servicios escolares allá en la Universidad de Texas para decirme que no se había pagado la colegiatura. Yo no me preocupé mucho, dije, seguramente, pues, un atraso burocrático de correo. En ese entonces no estaba cómodo y con todas las computadoras para todo, ¿no? Estoy hablando de año 1980. Entonces, no me extrañaba, ¿no? Digo, ya llegará en estos días. No hay problema. Bueno, y la universidad se portó muy bien conmigo. Y eso ya no llegará. Cosa de un par de semanas después, yo ya me llamó la atención de que tampoco recibía yo mi dinero, el que yo necesitaba para pagar la renta. Yo estaba a punto de que me echaran del departamento donde vivía y empecé a entrar en cierto pánico. Entonces, no quise ir a hablar a mi familia aquí en México para no preocuparlos. Cuando me enteré de que el presidente de México, entonces, que era José López Portillo, había nacionalizado los bancos. Y ante ese hecho, esta institución que daba becas, había suspendido de golpe todas las becas de todos sus estudiantes que hacían mestizas y doctorados en el extranjero. En pocas palabras, yo ya no tenía ni que caer en el muerto, de un día para otro. Entonces, para mí fue un pánico en el que entré y había otros estudiantes de México por allá también que estaban en la misma situación y fue realmente terrible. No sabía yo qué hacer. Entonces, me di a la tarea de hacer algo que no es aconsejable. Lo comento porque fue lo que hice yo, pero no es algo que yo recomienda a nadie hacer. Yo me había ido con una visa de estudiante, obviamente. No tenía yo permiso para trabajar allá de nada, de ningún tipo de trabajo. Pero como tampoco tenía la intención de regresar a México con las manos vacías, me dediqué a dar clases a escondidas a estudiantes de diferentes licenciaturas, sobre todo de ingeniería, arquitectura y demás, de física y matemáticas, pues para ayudarles a que pudieran aprobar sus exámenes. Entonces, me metí en una empresa que aprovechó de lo lindo esa crisis que había con los bancos en México. Y entonces, éramos bastantes ahí estudiantes de posgrado de diferentes especialidades trabajando ahí y dando clases. La verdad, yo sacaba poquísimo. No alcanzaba como mucho un plato de frijoles al día, más o menos. Pero bueno, podía sobrevivir. La universidad, por su parte, se había portado muy bien. Había investigado cuál había sido mi desempeño esos primeros diez meses y me mandaron un telegrama diciéndome que no me preocupara por lo de la colegiatura. Así que todo agarrado por el filés, como quiera que sea, pero pudo continuar mis estudios allá y no regresarme aquí. Andaba yo en esas, todavía me eché bastantes meses más. Entre tanto, ya había pasado un poco más de un año allá en Texas, recibí la respuesta del MIT y sí me aceptaban, pero decía yo, bueno, como quiera que sea, yo llevo aquí más de la mitad de la maestría. Aunque me vaya yo a Massachusetts, que todavía es más caro que Texas, no tengo la beca porque las han suspendido. Tengo ahora el apoyo de la Universidad de Texas. Más vale, Alex, que te quedes aquí en Texas, por muy caluroso que esté, porque francamente sería, te arriesgas a perderlo todo, ¿no? Me quedé en Texas. Esa fue la razón. La verdad también le había tomado cierto cariño. No al clima, porque ya hasta el día de hoy no aguantó los calores muy intensos, pero la gente de Texas, que es muy francota, muy sincera, pero simple, a mi parecer, pero es gente buena en general, pues como todo el planeta, hay gente buena y gente mala en todos lados, también en Texas. Y yo había tenido la fortuna de conocer gente muy buena, allá en Texas, que me apoyaban de muchas maneras. Entonces, ya lo decía yo, incluso a la misma universidad. Entonces, realmente no había ya ningún argumento para morarme de ahí. Decidí quedarme y terminé mi maestría. Bueno, pues esto fue providencial, porque, aunque yo, como ya lo mencioné, me habían dicho que estaba el profesor Primozín por allá, pues yo no lo había buscado, porque yo estaba trabajando en otro tipo de situaciones, de problemas. Me había ido interesando cada vez más, a partir de la física de plasmas, en la mecánica estadística y en todo lo que tenía que ver con la turbulencia, el desorden, el incremento de entropía, algunas cuestiones que, como veré en un momento, se acercaban mucho a los intereses de Primozín, pero yo en ese momento no lo sabía. Ya andaba yo rayando los dos años, allá en Texas, cuando me dicen, como era un trámite que se hacía allá, no fue sorpresa, que tenía yo que presentar, unos días después, ¿cuáles habían sido mis avances en mi investigación? en 20 minutos. Yo tenía 20 minutos para presentar esto. Era un evento en el que se consagraba todo un día, en el que iban entrando, así como en fila india, uno tras otro, haciendo su presentación, y entraba, y salía, ¿qué te parece? en ese mercado aquello, por cierto. En fin, me dieron mi obra, mi salón, yo llegué, hice mi presentación, terminé. La presentación que hice fue sobre un análisis acerca de los elementos de decisión que puede tener un sistema, un fluido, ya sea líquido o gas, muy delgado, calentado desde abajo o enfriado desde arriba, para generar corrientes de convección, y cómo se autoorganizaba en los patrones que se dibujaban ahí, dependiendo de las condiciones de frontera, es decir, de la forma del recipiente que contribuía a ese fluido. Y eso lo hice en unos 18 o 20 minutos, terminé, cerré mi carpeta, y ya, había cumplido el trámite, bajé del estrado, y se me acerca un hombre bajito, nada, sonido robusto, con una nariz muy agliana, muy afilada, con los ojos medio cerrados, y me empieza a hablar en inglés, un inglés muy malo, que era evidente que no era norteamericano, británico, sino era su lengua, y me pareció recibir cierto deje afrancesado en su inglés, entonces le pregunté en francés si hablaba francés, y digo, claro que sí, ah, entonces empezamos a hablar en francés, y me dijo que le había interesado mucho mi charla, pero él estaba muy ocupado entre una serie de cosas, y que si yo podía, si podía presentarlo en su oficina al día siguiente, a las 5 de la tarde, como mencionaba un momento, era de entrada por salida, entraba un estudiante, salía otro, terminaba este, y entraba otro, pues no había manera de quedarse ahí conversando, pero sí, sí, el quinto piso es la única oficina que hay ahí, y ya no tuve ni siquiera la delicadeza de preguntarle su nombre ni nada, ¿no? entonces, paso así, yo me fui a casa, me tomé un par de cervezas para celebrar de que había hecho aquella presentación, y al día siguiente, por la tarde, una tarde espléndida, por cierto, me acuerdo que había un sol de esos tejanos que parecen anuncios de Coca-Cola así rojo, un disco rojo poniéndose en el horizonte, y llego al quinto piso, unos minutos antes de las 5 de la tarde, en efecto, un pasillo muy largo, esa ala, y había una sola oficina ahí, y cuando dije, pues esa es la oficina, me dirigí a esa puerta, y vi el nombre puesto en la oficina, decía, profesor Iliad Rigogín, dije, no puede ser, y se me hacía que se me hace callejón era Rigogín, le empecé a indagar, no había casi nadie, había un estudiante por aquí, otro por allá, no, no sabían, porque yo no les preguntaba por Rigogín, les preguntaba por un señor bajito, y bueno, mi inglés tampoco es así, muy robusto, como para que me entendieran bien, no, nadie sabía, como ya era la hora, dije, voy a tocar esa puerta, a ver si de casualidad me saben decir algo ahí, no, entonces ya, pero con cierto demorio, pues profesor Iliad Rigogín, uno cuando es estudiante de posgrado, tiende a, a crearse ciertos íconos, no, de los personajes que han contribuido a su ciencia, y bueno, pues Rigogín, aunque apenas conocía sus teorías, para que si no estaba un premio Nobel, la podía hacer cualquier persona, entonces toqué la puerta, oí una voz femenina que me contestó, adelante, entré, y había una chica bajita allá, monísima esa mujer, por cierto, que después se convirtió en cantante de ópera, en el Metropolitano de Nueva York, y esta mujer, era la secretaria de producción, entonces me presenté, y dije, mire, hay un malentendido, a quien se me acercó un señor, a mi presentación, que fue el adelanto de maestría, y me dijo que lo esperaba hoy aquí a las 5 de la tarde, yo no tuve la delicadeza de preguntarle su nombre, pero creo que la única oficina en este pasivo es esta, entonces, ¿podría usted hacer un favor de empezar la descripción? Dice, sí, usted es el señor pomposo, sí, pues lo está esperando el profesor Frigogín, y no me diga que era él, pues yo creo que sí, entonces, ay, bueno, apenadísimo, no solamente por no haber expresado un hombre, sino por ni siquiera haberlo reconocido, pero yo estaba del color de pimiento, francamente, entonces ya toco la puerta, me contesta, yes, abro la puerta, y era, pero sí, el hombre que la vi espera me había pedido que fuera a su oficina, entonces yo no sabía ni qué decir, profesor, estoy apenadísimo, no le pregunte su nombre, no sabía que era usted, discúlpenme, y dice, bueno, eso no tiene nada que ver, y la barra se le retó, me hace como una silla, y ya los pusimos ahí uno frente al otro, entonces, concluyendo saber por dónde empezar, y el profesor Prigushin me dijo, me preguntó que cómo estaba yo, y le dije, pues muy bien, esa suprema caridad de la mentira, de verdad, no estaba muy bien, yo tenía deudas hasta el cuello y ya más de un año sin recibir beca y viviendo la razón de un plato de frijoles al día, pues francamente no, no estaba muy bien, pero uno dice que está muy bien para no tocar a nadie, además, ahí lo que nos podía unir era la ciencia, las prácticas por la ciencia, entonces, y yo, apenas un estudiante, y él, un premio Nobel, flamante, pues francamente, como que no, era demasiada la diferencia, como para que yo le contara mis cuitas personales, no, muy bien profesor, que bien, usted viene de la Universidad de México, sí, de la UNAM, entonces usted vive ahí así, ya le conté mi vida personal a grosso modo, de que mi padre vivía en México, en fin, la conté rápidamente, y él me empezó a decir que le interesaba mucho la arqueología mexicana, y me empezó a contar acerca de los zapotecos, por ejemplo, de los mayas, pero la cultura que a él más le fascinaba, y encontraba verdaderamente muy excitante, era la cultura ormeca, entonces, hoy me tuve que rascar un poco mi memoria, recordar todo lo que había estudiado en la prepa, en la secundaria, y demás, y como en casa también a mi padre, que al padre descanse, le gustaba mucho la arqueología, yo había aprendido muchas cosas de él, si no es que había leído libros al respecto, pero vamos, aprendí mucho de él, y empecé a hacer entonces la conversación con Primozin sobre eso, me parecía bastante surrealista, yo me estudié hambre, no más que un estudiante me estudié hambre ahí, frente a un premio Nobel hablando de arqueología mexicana, cuando yo estaba haciendo mi posgrado en física, entonces, era bastante peculiar, digamos, la situación, estuvimos cerca de dos horas hablando de arqueología mexicana, él sabía muchísimo, muchísimo, lo único que no podía era pronunciar los nombres indígenas son impronunciables, pero me hablaba de lugares y de movimientos y de los estilos de sus esculturas y de sus figurillas y de épocas y años y de las correlaciones que había entre las diferentes partes de las esculturas de Mesoamérica y todo, era realmente, fue un viaje fantástico el que me dio este hombre que yo jamás he tenido en México, y lo fui a retener allá en Texas con un premio Nobel en química, Benjam, ahí ven ustedes el tamaño de este nombre, y aquí es donde debería empezar a quedar claro por qué le decidí llamar a esta charla o a este hecho de compartir mis experiencias el arco iris de Prigusiu, me inspira ciertamente en un libro que se llama el arco iris de Feynman, es una obra de Leonard Blominov donde habla de la búsqueda de la belleza en la física y en la vida, es un libro delicioso, donde habla de Richard Feynman de una persona que compartió varios años de investigación con él allá en el Caltech y sus experiencias al respecto. Entonces, como hay un paralelismo bastante grande entre lo que yo encontré en ese libro y mis vivencias con el profesor Prigusiu, de hecho, yo empecé a escribir ya un libro hace algún tiempo, no he podido dedicarle todo lo que yo quisiera, que se llamara La Fuerte Estrecha, y ahora voy a explicar por qué el título, donde hago lo mismo, pero con el profesor Prigusiu y mis experiencias. En ese, entonces, en esa charla que tuvimos, ya después de esas dos horas, me dice el profesor Prigusiu, bueno, Alex, ¿le puedo decir Alex? Pues yo tengo un hermano que se llama con usted, Alex Sousa. Ah, pues yo le dije, ¿se puede decir? Claro que sí, pero sería muy especial, ¿no? Yo le dije, Alex, un premio Nobel. Entonces, me dice, mire, yo mañana tengo que regresar a Bélgica y tengo varias cosas que hacer todavía, estoy muy ocupado y me interesó mucho cómo presentó usted lo de la convección forzada, que se va a hacer el problema de Brian Bernal, de lo que había expuesto la víspera en los avances de maestría y me gustaría saber si usted se puede venir este verano próximo, estábamos por ahí del mes de, empezando el mes de mayo, más o menos, del 80, y me dice, me gustaría mucho que usted se viniera a pasar el verano a Bruselas, allá a la universidad libre de Bruselas, a ver qué podemos investigar. Entonces, a mí me dio un ataque de risa, no pude evitarlo, me vino un ataque de risa, y se sorprendió mucho, y dijo, bueno, ¿por qué se rió usted? Disculpe, profesor, es que, bueno, ahora sí le tengo que decir la verdad, usted lo preguntó hace un rato por cómo estaba ella, que muy bien, bueno, es que, sucede que probablemente usted haya escuchado algo de que en México se nacionalizó la banca, cortaron las becas, las suspendieron simplemente de un día para otro, y mi situación económica es muy precaria, yo no creo que pueda darme un salto de aquí a Bruselas para estar allá para estar allá tres meses y hacer la investigación, suena fantástico, pero yo no puedo permitirme eso, le agradezco mucho que usted me haya considerado para eso, o sea, me estoy riendo porque realmente ridícula mi situación como para hacer eso, ah, no, eso no es ningún problema, mire, seguramente usted no lo sabe, pero soy presidente honorario de la empresa Texaco, Texaco es una empresa petrolera de Texas, texana, y lo habían dicho el presidente con un título honorífico, no porque él estuviera administrando el petróleo de Texas, para nada, pero era con un título honorífico, lo cual implicaba una cierta cantidad de dinero, entonces, mire, yo creo que tengo manera de conseguir algo para que ustedes lo apoyen para ese hecho, pues si, usted tiene que venir a Bruselas, y decir que no, claro, entonces, profesor, ¿por qué le puedo decir? ¿por qué sí? ya estaré yo ahí, perfecto, muy bien, venga mañana a ver a mi secretaria y ella ya le dará noticias de cómo va eso, bueno, yo salí de ahí sintiéndome un arcángel, francamente, afortunado, o sea, eso es mejor de ganarse diez veces seguida la lotería, francamente, porque, bueno, últimamente la lotería puede significar mucho dinero, pero se gasta a la cuarta, a la larga, no, no, aquí estaba yo hablando de una oportunidad, aparte del dinero, del apoyo que me darían, sobre todo la oportunidad de conocer un medio en el que abundan los grandes científicos y verlos no citados en un libro, sino de carne y hueso frente, asistiendo a cursos, conferencias, qué sé yo, pues ese es el sueño de cualquier persona que se dedica al estudio. yo salí levitando de ahí, feliz, al día siguiente fui a ver a la secretaria y la secretaria me dijo, ah, ¿cómo el profesor dejó esta carta para usted? la abro, tenía el sello de Texaco, ahí no fue la línea derecha, la abrí y era un comunicado firmado por él diciéndome que le daba mucho gusto informarme que se me otorgaba una beca de dos mil dólares al mes retroactiva un año. O sea, de estar en la cuarta pregunta, de pronto me caían en el bolsillo veinticuatro mil dólares y abierto por durante un tiempo que no especificaba cuánto, esa manutención de dos mil dólares al mes. Obviamente, casi todo ese dineral salió volando por la ventana pagando mis deudas. Estaba yo de un delgado hasta el cuello pero pagué todas mis deudas, eso sí, y pude, ay, además, por cierto, también venía el boleto para irme yo a Bélgica, a Lucena, o sea, todo. Me daban la dirección, iban a rentar un apartamento nublado para mí, me ponían un chofer a mi servicio. Hagan de cuenta la sencilla, que de pronto de ser la última ahí cubierta de polvo, ceniza y hablando con los ratones, de pronto se convierte en la gran princesa del daño. Yo así me sentía. Digo, ¿quién es este hombre privado sin que no me conocen estaba nuestro? En fin, llegó la fecha, me fui a Bélgica, todo se cumplió como yo le había dicho. Escribimos dos artículos en esos tres meses, yo aprendí muchísimo, obviamente, conviviendo con otras personas y demás, y algo que sí yo me sorprendí de mí mismo, que no conocía o no tan flagrantemente hasta ese entonces, es que empezaron una habilidad tras otra ideas a la cabeza de cómo hacer investigación, de qué investigar, de problemas, de cómo resolverlos, etc. En el área de la física que yo me dedicaba. Entonces, eso fue una sorpresa para mí. El hecho es que terminado ese sueño de tres meses, pues yo regresé a Texas, ya prácticamente con la mente puesta, ir haciendo mis maletas y regresarme a México. Ya terminaba yo prácticamente la maestría, eran un par de trámites los que me quedaba por completar y ya. Unas semanas después de regresar a Austin, me llama la secretaria de Prigujín, allá del departamento, Prigujín seguía viajando, no estaba en Texas, pero era un comunicado que pedía Prigujín si me transmitiera, en el que me decía lo siguiente. Fíjese que estamos muy satisfechos de sus tres meses aquí en Texas y nos gustaría que usted decidiera dónde quiere hacer su doctorado. Si allá en Texas con un puesto de Teaching Assistant, asistente del profesor de la Universidad de Texas, o venirse aquí a Bruselas, pero evidentemente habrá que hacer una serie de cambios porque Texaco aquí en Bruselas no tiene muchas maneras, pero yo puedo ayudar a través del Instituto Solvay o con el remanente de mi premio Nobel, porque el millón de dólares que le habían pagado por el premio Nobel en el 77 lo había consagrado completamente a becas en apoyo a los investigadores jóvenes. Pues la verdad es que no tengo que pensarlo y es aún me decidí ir a Bélgica y finalmente así fue. Me fui para allá. No quiero cansarnos con todas estas detalles de anécdotas, pero sí quería detenerme con cierto detalle en este punto porque es donde se gestó prácticamente un punto de inflexión en mi trayectoria académica. Por primera vez yo había conocido profesores de física muy brillantes, eso sí, en México, en Texas, pero era la primera vez que yo me encontraba con un profesor de ese tamaño, con ese reconocimiento mundial, que además de manera tan obvia fuera un humanista. Había conocido personas, ya mencionaba el profesor Marco Rosenbaum, un hombre muy bueno, un hombre muy sensible y de gran calidad humana. Y uno era una persona que evocara aspectos del humanismo, en cambio el profesor Prigozín además también tenía este plus donde me mostraba una gran variedad de colores en su pensamiento, un arcoíris. Era un físico-químico muy bien muy reconocido con aportaciones, con innovaciones definitivas en el ámbito de la física-química, pero también era un personaje que había sabido sacar las consecuencias en otros terrenos de conocimiento sobre eso que eran sus modelos en ciencia. Él era un hombre convencido de que la ciencia para ser verdaderamente ciencia tiene que transformar la existencia de los seres humanos, la existencia física de los seres humanos. No son teorías, tienen un papel muy hermosas, sino que tiene que transformar, tiene que ascender a la existencia de los individuos concretos. Y realmente me había dado muchos de los seres humanos. Por eso no lo vi de ahí, me fui a Bélgica. Me fui para allá, me quedé 14 años en Bélgica, no todo el tiempo para el profesor Prigozín. El profesor Prigozín estuvo, estuve cerca de 5 años, fue un 4 años y medio, algo más. Allá en la Universidad Libre de Bucelas hasta que yo saqué mi doctorado. Pero otro detalle que me resultó muy impresionante es cuando yo llegué allá, ya después me descargué y demás. Y me encontré con el profesor Prigozín por primera vez con la de Bucelas, otra vez con un escritorio de por medio. Y ahora sí ya, Alex llegó la hora de discutir en serio, física, con el profesor Prigozín. Entonces, ya que me preguntó, porque siempre lo hacía, lo primero que me preguntaba era si comía bien, si estaba bien, si no tenía problemas de ningún género. No sé si era su costumbre general o era por aquello que había pasado en Texas, cuando yo le había empezado diciendo que todo estaba muy bien, y a las dos horas le estaba diciendo que estaba en una profunda crisis económica que ya empezaba a rayar en la existencia. Y entonces siempre me preguntaban, y eso durante los cuatro años siempre me preguntaban cómo estaba bien. Entonces, ya que me preguntó cómo estaba yo, si ya estaba en esta agua, yo en Bruselas y demás, me dijo, muy bien, mire, quiero que usted lea este libro antes que ninguna otra cosa, quiero que usted lea este, pero no era este, el nombre de la rosa de un recuerdo, no era este, era la evolución creadora de Avivazón. Yo nunca había leído de filosofía así, pero que había estudiado de filosofía era lo que me habían pedido en preparatoria y demás. La verdad, se ha dicho, es que en ese entonces yo pensaba muy equivocadamente que la filosofía era un rollazo, eran palabras muy bien acomodadas y nada más, pero que en el fondo los filósofos no sabían muy bien el que hablaban, el prejuicio mental que yo tenía. Entonces cuando mi profesor Pigoufou me puso enfrente esa obra de Berzón, ay, ¿qué he hecho yo para merecer esta maldición? ¿Cómo va a tener que leer esto? Y luego además, ¿qué me va a preguntar? ¿Qué va a pasar? No sé. Pues no podía negarme, y menos, después de cómo se había portado conmigo el profesor Pigoufou. La verdad, 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 lo que podía hacer era muy bien voy a leer esto y luego nos discutimos. Menos mal que le dije que primero a leer y nunca le dije que íbamos a discutir, pero que le iba a leer con mucha atención, cosa que hice sin cumplir mi palabra. Y a través del ejemplo de Pigoufou, de las cosas que yo escuchaba decir y de la lectura de esa obra, empecé a caer en la cuenta de que lo que yo pensaba que era la física hasta entonces no era totalmente falso, pero era muy parcial. Yo pensaba que la física era resolver ecuaciones diferenciales y ya, y desarrollar cierta actitud para ello, ser un magazo de las matemáticas y entonces eso era muy bien un buen físico. Bueno, pues me di cuenta de que eso no era cierto o no del todo porque es verdad que hay que saber esas técnicas, hay que ser ducho en esas técnicas, pero no, eso no me hace un buen físico y mucho menos un buen ser humano. Que está todavía muy por encima de ser un buen físico, de ser un buen ser humano. Prigogine, mientras tanto, lo estuvo llevando de la mano en los primeros pasos de investigación, en investigación bibliográfica acerca del tema que me podía interesar. Yo le atraía de una idea, me atraía mucho este gigantesco ciclón que se llama la gran mancha roja de Cúpiter y yo quería estudiar algo al respecto, pero desde la física teórica, porque soy físico teórico. El hecho es que el profesor Prigogine me fue guiando y cuando yo tenía de leer esta obra de Berzón y ya en la marcha sobre mi investigación, él me decía, mire, no puedo poderlo verlo todo lo frecuentemente que yo quisiera, vamos a tener que verlo en promedio una vez al mes. La verdad se dicha es que una vez al mes una entrevista es muy poco para ser un doctorado, un doctorado que tiene un seguimiento mucho más frecuente, más periódico, pero es que era un hombre muy solicitado en muchos países, para la conferencia, para todo tipo de cosas, entonces eso es lo que él me ofrecía. Vamos adelante. Mientras tanto, para todo lo que era lo del día a día, el placer profesional, la investigación, él me ponía en manos de tres investigadores que estaban llenos de ser y de luceras. Pronto, estamos hablando desde un par de meses, cuando mucho, yo me di cuenta que estos tres personajes a mí no me querían mucho y la razón por la que no me querían era porque yo hubiera tenido ningún problema personal con ellos, ¿no? En medios conmigo, simplemente lo que sucedía, y el que no estaba al tanto de este tipo de situaciones burocráticas, es que el Estado Belga, no sé si sigue haciendo o si va a ser todo ahora, pero desde entonces no le permitía a los profesores tener más de un doctorado a su cargo, a su cargo. Entonces, el profesor Prigusin no había puesto a mí, lo cual automáticamente significaba que en los siguientes años, no sabíamos cuántos a durar, un doctorado no sabía que se pueda predecir cuánto va a durar, ningún estudiante belga iba a poder ser dirigido en su doctorado por el profesor Prigusin. Entonces, ay, pues todo esto es un problema que a muchos belgas allá les molestaba. ¿Qué hacía el profesor Prigusin trayéndose a un franco mexicanito de allá, de Texas, acá, cuando tenía una lista de 15 o 20 belgas que quisieran hacer su doctorado con él? Entonces, no tenía ni una cuenta para que no tenía veras, me sentía roja y yo sin saberlo les había caído muy mal a estos personajes allá en la Universidad Libre de Bruselas. Entonces, cuando yo entré a aquel panorama y dije, no vamos a hacer una vida difícil, entonces yo me concentré en hacer mi trabajo prácticamente solo. Los veía ellos como un trámite, pero yo me estaba con el doctorado y me hice solo, en gran medida. Cada mes me veía con el profesor Prigusin, él veía mis avances y discutía muy mucho. A mí me impresionaba las intuiciones que el profesor Prigusin tenía en algunas ocasiones. Concretamente, una vez, estaba yo verdaderamente atorado en un cálculo, eran los cálculos horribles que se me presentaban. Para que te hagan una idea del trabajo tan horrendamente algebraico que había que desarrollar, de pronto le había encontrado un polinomio, digamos, de 200 términos que tenía que elevar a la cuarta potencia. Imagínense. O sea, yo tardaba un mes en escribir la ecuación de esa cosa y tenía que inventar un sistema para poder irlo desarrollando y no se me fuera a perder ningún término. Últimamente, esos términos, la forma en que se iban combinando, recombinando o descombinando, me hablaba de la manera en que las variables en un fluido se iban relacionando o desentendiendo la una de la otra para entender el proceso del caos y de la turbulencia en el fluido que en este caso en la atmósfera superior de Júpiter describía la gran mancha roja. Entonces, había que tener mucho cuidado y mucho sistema. Entonces, decía yo que estaba yo muy atorado, ya tenía un buen rato atorado en esos cálculos, no veía yo para dónde iba, no veía luz en todo eso y cuando estuve trabajando así mucho tiempo y en soledad, esas cosas se hacen en soledad, es fácil que uno se empiece a deprimir y yo ya no estaba deprimido. Entonces, el profesor Prigozín me vio así, me dijo, ¿tuve usted problemas? Dije, es que francamente estoy preocupado porque yo no veo para dónde va y yo no sé si esto va a salir o no va a salir y lo peor de todo que es lo que más me preocupa, que si surge un error en mis cálculos, yo no puedo ni siquiera darme cuenta. Recuerdo que en ese entonces no había estas computadoras ni estos programas que existen que pueden resolver analíticamente las ecuaciones. El programa de matemática que desarrolló en Caltech Goldfram. Entonces, tomó la mano. Entonces, realmente si uno se equivocaba en una parte del cálculo, ¿viste? Y ya como yo tenía 150 páginas de cálculo, no se las podía pasar a un colega. ¿Me los puedes revisar, por favor? Claro, si no, se iba a tomar meses de revisar eso, ¿no? Entonces, el profesor que Luzio me dio una buena lección en esa ocasión. Me dijo, ah, miráles, probablemente es hora de que usted tome un descanso. Y yo me dijo, sí, tome un descanso, porque es importante hacerse a un lado de un problema cuando ella no ve luz para regresar renovado a ella. Le hice caso, me fui a Los Alpes cerca de un mes y cuando regresé a Luzio yo venía con los espíritus ya renovados, cosa que no debo de notar el profesor Primozín. Y me dijo, ah, qué bueno, lo veo usted ya mucho mejor. Sí, claro, porque estuve pensando, habiendo detenido mis cosas y creo que voy a continuar con ese cálculo, pero creo que ya sé por dónde lo voy a llevar para empezar a ver claro qué pasa con los bañales. Y entonces me dijo, ah, pues qué bueno que así sea porque Luzio es una cosa, ¿sabes? Si uno tiene miedo a equivocarse de sus cálculos es porque realmente no sabe ni siquiera lo que está haciendo, no sabe lo que busca y el que no sabe lo que busca difícilmente encuentra algo. En cambio, si usted sabe lo que busca, seguro va a encontrar algo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero lo va a encontrar. Y lo más probable es que no sea de la manera que usted lo buscaba, pero va a encontrar algo. Pues boca de profeta. Así pasó exactamente con el tesis doctoral. Y había una lista grande de anécdotas que yo podría narrar, pero no quiero cansar a los que están favoreciendo lo que se escuchan. Pero sí narraré un detalle que me pareció muy valioso también, dos detalles, hacia el final de mi doctorado con el profesor Primoz. Uno fue cuando ya estaba yo emprendiendo los trámites para terminar el doctorado y es que me reuní con él, obviamente, para ver cómo se iba a llevar a cabo esta conclusión. Entonces, ya me explicó, pero la parte que me puso en angustia fue cuando me dijo Miguel Alex, usted va a tener alrededor de 50 minutos para exponer su trabajo de investigación y después de eso lo vamos a entrevistar. Le vamos a hacer preguntas. Dicho sea de paso, el doctorado, no solamente, él no iba a ser el único premio Nobel, había un amigo suyo que tenía también de la Universidad de Chicago, que era el doctor Chandra Secker, el menudo en física y pues me invitó amablemente a que estuviera el jurado. Yo tenía algo de miedo, no digo decir con fraqueza, estaba enfrentado dos premios Nobel, también estaba rector de la Universidad de Vieja, estaban los tres profesores que no me habían ayudado casi nada en esos años y me daba algún tumor pero lo que me dio realmente pánico me llevó a la angustia no fue la manera en que estaba constituyendo el jurado sino que en 50 minutos yo tenía que resumir casi 5 años de investigación resumir en promedio un año cada 10 minutos me dijeron ¿cómo lo voy a hacer? Entonces me dijo ah, mire Alex, siéntese cuando el profesor me decía Alex, siéntese es porque me iba a decir algo interesante y siempre fue así a veces más trascendente a veces menos pero siempre algo muy interesante y en esa ocasión no falló la costumbre y me dijo Alex, siéntese por favor y yo le dije ya, viene algo y me senté y me dijo mire le voy a decir una cosa que yo he aprendido con toda una vida de investigación si usted no puede explicar la idea más compleja que se le puede ocurrir en 15 minutos a un niño de 8 años y que el niño lo entienda eso solo quiere decir una cosa que usted tampoco entiende la idea que dice que quiere transmitir estamos dando 50 minutos es tiempo de sobra deberían darse 15 minutos yo me quedé en una pieza y dije bueno bueno son cosas que después yo con los años he ido decantando digiriendo y me doy cuenta de la gran salivía que se me cerraba en efecto así fue y la otra historia que yo quería comentar porque fue muy muy curiosa fue que cuando ya terminé finalmente todo el trabajo de tesis que lo mandé a imprimir con formalización y se lo llevé ya presentado llegué y se lo entregué de primer ejemplar se lo di a él por supuesto mi tesis doctoral está formada por 98 páginas suele pensarse que una tesis doctoral debe ser muy importante de este tamaño incluso hasta varios volúmenes llegan a sacar yo he visto por ejemplo en la facultad del derecho que los doctorados han hasta en varios tomos y cosas así entonces llegar con un castapanfleto de 98 páginas le dije bueno a ver qué pasa entonces la reacción del profesor Pigogín cuando le entregue eso dijo ¡ah! qué bien! como en los viejos tiempos sólo resultados y no rollos variadores rollos variadores es palabra eso pero me dijo ¿qué? como en los viejos tiempos sólo resultados y me halagó mucho entonces ya se fijó la fecha para presentar el examen y todo llegó ese día hice mi presentación en 50 minutos luego me compartieron con preguntas y pues se procede a esta tradicional ceremonia en la que consiste en que dicen bueno usted tiene que salirse ahora para que deliveremos pues ahí normalmente cuánto es lo razonable que se puede esperar que delivere un jurado o un doctorado 10 minutos 15 minutos como mucho y eso ya porque hay alguna cosa ahí que salió dudosa alguien que está dudando sobre su moto realmente excepcional no fue más de una hora que yo estaba allá afuera caminando y de vuelta y de vuelta sudando no sudor de agua no tinta china estaba yo y dije ¿qué pasó ahí? ¿qué sucedió? ¿qué está pasando ahí adentro? y yo no podía obviamente tocar la puerta finalmente se abre la puerta sale el profesor Prigo Gino me dice Alex vela conmigo a mi oficina voy atrás con un buen pupilo atrás del profesor Prigo Gino entro en su oficina cierra la puerta me dice siéntese por favor ¿qué es lo que sucedió en los últimos cuatro años? me quedé y dije no sé a qué se refiere ¿qué estuvo pasando todo el tiempo que llegó usted aquí en Bruselas haciendo investigación? porque yo usted lo dejé encargado con fulano mengano y perengano esos tres profesores de allá y yo todavía me imaginaba de para dónde iban los disparos le dije pues no sé a qué se refiere usted pero bueno yo hice mi investigación discutido muchas horas usted y yo acerca de esa investigación yo no sé si si no aquí yo no le estoy preguntando por la investigación ahí está la investigación ya está publicada no es ¿qué pasó en su relación con estos tres profesores? qué situación tan embarazosa para mí entonces le tuve que decir mire profesor yo sinceramente me di cuenta desde poco tiempo de haber llegado aquí que no no era muy bienvenido pero no por mi persona ni por ningún problema que hubiéramos tenido no fue que les dijera yo que me dijera ellos que me hiciera lo que yo les hiciera no fue nada de eso simplemente era una cuestión que me parecía a mí tenía que ver con una organización aquí que tienen en México para esto de los doctorados y me parece que no les agradaba mucho que un extranjero viniera aquí a hacer su doctorado con usted tiempo durante el cual nadie más podía hacer doctorado y dice pues sí eso es lo que me temía estos tres profesores por eso estuvimos tanto tiempo discutiendo se negaban a dar su voto favorable para que usted se le tornara entonces yo me empeciné en que me dijeron por qué y no me querían narrar solas de hecho no me las han dado bien como ahora usted me las está dando entonces está muy claro todo lo que dice proceder venga usted conmigo salimos de su oficina regresamos al aula donde había defendido el doctorado llegué ahí había un silencio sepulcral subí al estrago entonces el profesor Prigozín le dio el acta diciendo que yo estaba aprobado con la mayor distinción la manera que se califica es así la plus grande distinción así se le dio entonces ya firmé el papel una cosa clac 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 salí esos tres profesores lo aplaudieron por cierto salí ya hubo champaña caviar y ahí ya todo morir yo varias semanas después me enteré por un amigo creo que realmente había sucedido ahí lo que había sucedido es que el profesor Prigozín le había dicho yo voy a hablar con un composo y voy a escuchar su versión yo voy a escuchar lo que ustedes me dijeron yo voy a escuchar lo que él me diga y sobre eso le voy a decir pero hay una cosa si con este trabajo de investigación ustedes no creen que se debe titular es muy sencillo yo lo voy a firmar nuevamente a aceptar nuevamente su contrato aquí en la universidad en pocas palabras los amenazó de echarlos a la calle yo me río no porque es una cosa flexible pero porque nunca pensé yo que un profesor de esa talla llegara a tomar tan personalmente la defensa de un estudiante suyo ahí me dio el mayor de los ejemplos y no lo digo ahora y me estoy emocionando porque si dije hace un rato que el profesor Prigusín había sido como un padre bueno pues yo francamente en este momento le tengo que quitar el como un padre fue un padre para mí allá en México y no solamente me doctoré no solamente me apoyó sino que cuando ya semanas después yo lo visité en su oficina pero ya no para discutir de evacuaciones ni de nada en especial él me hizo una confesión interesante me dijo ¿usted es creyente de alguna religión? y sí ¿cuáles eran mis creencias religiosas? y nunca habíamos hablado de religión por cierto y me hizo una confidencia notable y le dijo mire yo tampoco yo no creo ni de una religión patriarcal porque tengo muchas razones para estar convencido de ninguna de ellas pero sí puedo decir que soy teísta y eso entonces sabía muy bien que era soy teísta lo averigué mucho tiempo después porque las inquietudes que el profesor Prigo Schien había metido en mi cabeza sobre todo de cara a cuál es la manera humanística de hacer ciencia física me había llevado hacia allá casi un año a empezar una segunda carrera la carrera de filosofía ahí en la Universidad Católica de Roaina a 32 kilómetros de Lucena entonces el profesor Prigo Schien se había portado conmigo de una manera simplemente magnánima y además de la física de las matemáticas de las luces que me dio las directrices que me otorgó en la realización de mi tesis doctoral todo eso por supuesto cuenta y yo diría que lo va a mucho el legado principal que me dejó el profesor Prigo Schien va mucho más allá de mi tesis doctoral y incluso no diría va más allá de las inquietudes filosóficas que me inculcó y que después me llevaron a hacer la carrera de teología y todavía después la carrera de médico cirujano ya que en México adelante y es que el profesor Prigo Schien me enseñó que la única verdadera maestra y escuela es la inquietud y que el físico antes que ser físico es un ser humano y que el filósofo antes de ser filósofo es un ser humano etcétera esa lección ha seguido siendo hasta el día de hoy un faro un faro en mi vida que así como Prigo Schien era un prisma muy dócil que la luz de su faro personal se desdoblaba en múltiples colores bueno yo espero que emulando a mi maestro yo pueda ser un prisma que a mi vez pueda desdoblar mis colores también y crear mi arco iris pero definitivamente la lección capital a la que se traduce esto que acabo de mencionar del profesor Ilia Prigo Schien consiste en que una vida se vuelve verdaderamente meritoria solo en la medida en que no es monocromática no es solo en una línea de la totalidad de los conocimientos decidí escogerlos a todos y si hay un mal eso es irrealizable claro que es irrealizable y por eso merece la pena como objetivo cuando el profesor Prigo Schien me regaló un libro que le había escrito en 1980 se llama From Being to Becoming del Ser al Devenir el Tiempo y la Complejidad de las Ciencias Físicas esta obra me la autografió dice Alexandro Pomposo con mi mejor recuerdo y con mi mejor deseo y la su firma es interesante es bien interesante esto el recuerdo la memoria y el deseo que tendemos a pensarlos hacia el futuro son una y la misma cosa yo para concluir en esta en este partage que tengo el gusto de estar haciendo con ustedes voy a compartir un detalle que es muy hermoso el profesor Ilya Prigo Schien perdió a su madre una mujer muy notable por allá del año de 1900 no tengo el año exactamente pero fue por ahí el año de 1983 84 yo me enteré de la muerte de su madre una mujer que le ha sido sumamente valiente en la segunda guerra mundial me di a la tarea de escribir una carta verdaderamente extensa que no tenía que hablar de física ni de ciencias ni de conocimiento académico ni nada más pero una carta de la que le decía yo al profesor Prigo Schien que sin saber las condiciones en las que había fallecido su madre creía yo entender el sentimiento que él como hijo estaba sufriendo porque el 12 de septiembre de 1979 yo había encontrado el cuerpo inerte de mi madre en la sala de la casa cuando venía yo de la universidad y creía yo saber que era ese sentimiento de impotencia mayúscula entonces él escribió una memoria en la que le escribe a la memoria de su madre y le está diciendo grosso modo en resumen palabras palabras menos tu vida fue tu obra y esta obra te sobrevive en la memoria de tus hijos y nietos y él añade una nota de su puño y letra para mí dice me encuentro sumamente conmovido por su carta y la Prigogine quien no sepa cómo es el mundo de los científicos y de los científicos teóricos podrá pensar que eso tiene algo extraordinario pero el mundo de los científicos teóricos sí es algo extraordinario porque el profesor Prigogine es una persona muy intersepada pero me honró profundamente al decirme que él estaba de acuerdo conmigo y de compartir esos sentimientos pues bien creo yo firmemente que si uno quiere crecer espiritualmente lo que tiene que hacer es juntarse con gigantes yo no puedo decir que busqué deliberadamente juntarme con un genio como el profesor Prigogine fue más bien fortuito ya el arrabo como sucede todo fue una gran suerte pero esa suerte de haber convivido esos años con el profesor Prigogine en la existencia personal y sigue siendo cierto hasta el día de hoy en este año que se cumplieron 10 años de la muerte del profesor Prigogine que murió el 28 de mayo del año 2003 es que yo debo ser inquieto y que soy profundamente responsable de aquella oportunidad que tuve de convivir con él y de escuchar lo que muchos pueden decir nadie más ha escuchado es un tesoro que yo tengo en mi corazón y el profesor Prigogine no tanto por sus ideas concretas por sus aportaciones a la física o a la química que son muy interesantes de duda cabe pero sobre todo por la actitud ante el saber por la actitud ante la vida por la valentía de decir lo que nadie se atreve a decir por la osadía de pensar en tu santa eso no sé si lo he aprendido bien o mal pero el gran instigador de ese movimiento espiritual en mi vida personal fue Ilia Prigogine yo invitaría a quien sea que me haya estado escuchando que hurgue en su vida en su medio si está por ejemplo en la multiversidad que vea en la enorme lista de profesores muy valiosos todos ellos que comporta la multiversidad que busque ese ejemplo que le puede mover que le puede contagiar a una búsqueda sincera real no como un trámite yo ya estaba haciendo una charla la semana pasada sobre esto de trabajar el doctorado como un trámite el doctorado no es un trámite el estudio y el saber no son trámites son condiciones de vida que pueden llegar a ser tan o más importantes que el oxígeno que respiramos entonces yo los convido si esto ha servido de algo espero que sí a que se inquieten y busquen hay mucha porquería en el mundo sí desde luego que sí asfixiante que afea al mundo sí que da vergüenza incluso ser ser humano ante ese tipo de situaciones que hoy privan en todo el planeta y a todos los niveles sí pero también hay perlas valiosísimas escondidas en todos los lados y también a todos los niveles en todas las latitudes en todas las condiciones a nosotros nos corresponde buscar y dejar una ventana abierta a eso que algunos llaman casualidad otros providencia cada quien es libre de considerarlo como guste pero a esta actitud que es la única que le conviene a un amante del saber la espera de lo inesperado entonces para despedirme yo los invito a que juntos esperemos